¡Suscríbete! A la romería, pero te quiero decir. ¡Ah! Dime, dime. A lo alba. ¿Qué es lo hace, baile? María. Yo no tengo la mentana, te lo hace decir. Pero si yo te lo digo, yo te lo digo y tú lo repites, ¿vale? Ya está. Mira. Yo soy albinado. Y te invito a que venga... A venir a mí y a robar mi compañero. A verte y bailar. A la romería de María Auxiliadora de los Arenales. Bailamos flamenco, sevillana, así que aquí te invitan fiestas. Sábado, el evento de mayo. ¿Tú eres el mayo? ¿Dónde? El Arenales. ¡Mameme! Vente, me beso. Estamos en la tarada con la señora Sín. Bailo junto a la viña de mi radio. ¿Dónde te pones? Venga, ya. ¿Dónde te pones? ¡Dónde te pones! 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 Sale la luna en el sá... ¡Ah! ¡Ada! ¡Dónde te pones! ¡Ada! ¡Gracias!